... bien acá, haciendo todo lo posible ante la situación. Bueno, contanos, ¿qué fue lo que ocurrió más o menos a qué hora? Y eso fue cuando ya estaba anocheciendo, empezaba a anochecer, que empezó a venirse como un aire de lluvia y largo de viento. Y en principio estaba cambiando todo de forma normal, de hecho empezó a llover. Y en la mayor parte de la localidad no hubo algo que alberte de manera importante en relación a lo que era el viento, pero enseguida ya empecé a recibir llamados de que había daños importantes, sobre todo en lo que es la parte norte de la localidad, que me llamó la atención. Y bueno, enseguida acudimos al lugar y sí, aparentemente fue como una cola de tornado o algo muy puntual que golpeó todo lo que son los barrios hacia el norte. Y parte de la costa de los vientos también, generando muchas rupturas que contrastaban con lo que tiene el resto del pueblo. Claro, claro. Juan, ¿se sabe cuántas viviendas fueron afectadas? ¿Hay personas evacuadas? En este momento todavía no hemos terminado el relevamiento, pero con voladura de techo de carácter muy importante, ya sea la totalidad del techo o casi todo, tenemos entre 6 y 10 viviendas y de ahí en más tenemos también bastante daño en otras viviendas. Más allá de que hay un material que no son viviendas, pero que sí generando trastornos, ya te digo, no tienen el suministro eléctrico, la circulación en las calles, un montón de cuestiones accesorias. Pero lo importante es que no estamos en conocimiento de daños humanos que se hayan causado. Bien, 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 bien. Te iba a preguntar precisamente sobre ese aspecto. ¿Y las personas que vivían allí se fueron a casas de familiares o fueron evacuadas a un centro en particular? Bueno, en general, eso lo fue manejando cada persona en el caso de la vivienda, pues se trabajó muy bien enseguida, en colaboración en el municipio con bomberos, policía, la cooperativa 5 de mayo, la que estaba haciendo microeléctricos, y se logró colocar protección arriba, con todo o como se pudo, arriba de las casas para que no se siga montando adentro. O sea que mínimamente se pudo paliar la situación. O sea que en principio se encaminaron las cosas de esa manera y bueno, obviamente hoy ya estamos evaluando a ver qué es lo que se puede hacer. esta posibilidad de ayudar a la provincia, una persona estándar de la ciudad. También que vamos a ver cómo la podemos ir direccionando para ir sufriendo todas las necesidades de material que estamos teniendo en todos los casos. Rápida respuesta entonces del gobierno provincial ante este problema, digo. Sí, sí, ya está deteniendo, está en un camino la ciudad. Bien. Juan, ¿qué pasa? Enseguida. Sí, sí, te escuchamos. Sí, 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 que anoche me agradezco muchísimo la solidaridad de los intendentes, sobre todo para la campaña, de la Secretaría de los gobiernos locales, de esa forma social, que sea enseguida hubo respuesta. Bien. Te iba a preguntar qué pasó con él, el mítico flotante, que lo estamos viendo en pantalla, que ha sufrido daños allí también. Mirá, estamos terminando de graduar, pero vengo de vacío. Aparentemente no hay daño estructural en el flotante en sí mismo. Lo más complicado sería una cadena de las cuales está amagado el flotante, que está aquí aportada. Después la pasarela del flotante, que es otra estructura anexa al flotante, también estamos evaluando si ha sufrido daños importantes, pero aparentemente está bastante bien. Ya tiene su minuto eléctrico nuevo, el flotante, se va a volver a su funcionamiento normal. Es decir que estaría bastante bien la situación más allá de los arreglos que haya que hacer. Bien. Juan, luz eléctrica, en este momento está toda la ciudad ya abastecida con el servicio, o se está esperando y trabajando en los sectores más severamente afectados? En principio, en la localidad en general hay luz, por ahí están quedando algunos lugares puntuales donde todavía no se han podido generar los microelectros porque tuvimos problemas con el transformador que se quemó también. El alumbrado público también, la cooperativa nos ofició que no metemos al grado público hasta que no se seremos bien toda la situación. y bueno, estamos trabajando con eso. O sea que yo calculo que en las próximas horas se va a poder normalizar ya sea el suministro de electricidad como el de la localidad. Bien, bien. Juan, bueno, muchas gracias por el contacto. Queríamos conocer de manera oficial, por decirlo así, qué es lo que había ocurrido en Orlandarias y cómo está la situación. Por un lado, lo positivo es el hecho de que no tengamos víctimas, de que las personas gocen de buena salud y bueno, los daños materiales que se subsanaran se tratarán de arreglar con la ayuda pertinente. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Juan Maldonado, intendente de la localidad de Hernandarias en el departamento Paraná. Gracias. 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 Gracias.